¿Cuál es el edificio que compró el Consejo de Liberante? Estamos en el edificio que compró el Consejo de Liberante, en calle Corrientes y Rosario del Tal, es una casa de más de 100 años, a la cual hubo que hacer un estudio previo, digamos, para la renovación total de este edificio. Te cuento que una casa muy cerrada, donde se ha llenado de luz ahora, por la cantidad de apertura que hubo que colocar. En síntesis, se han colocado más de 8 perfiles de 12 metros, se han sacado más de 14 contenedores en demolición, y lo que era húmedo hoy es airado, es habitable y es hermoso, digamos. El trabajo se ha hecho plenamente con la gente de servicios generales del Consejo de Liberante. Como empleo municipal, más de 40 años de servicio, esto me enorgullece, digamos. Voy a estar al frente de esto y poder hacerlo y demostrar que se puede hacer. ¡Suscríbete al canal!